¡Hola, hola! Mi nombre es Edgardo y yo soy Paola y juntos hacemos vídeos para que viajes con nosotros. ¿Y dónde estamos Paola en esta ocasión? Estamos en Fresas Ariyama, señores chulísimos, una finca de producción de fresas en Constanza en la República Dominicana. Un sitio hermoso que vamos a enseñarles en el día de hoy. Ok, este es el episodio de ¿Qué fresas? de Fresas Ariyama de la serie de Constanza. Estamos esperando en la entrada y en un momentito nos van a hacer pasar. ¡Hola, estamos en Fresas Ariyama! ¡Ariyama! ¡Ariyama! Vamos a ver cómo es que dice el letrero. El ranchito de la fresa, Fresas Ariyama. Señores, esto está lindísimo. En la entrada tienen un área para fotos con diferentes estaciones. Hay un columpio de flores, mira qué lindo. Decoración de la verdad. ¡Mira qué chulo está! ¡Está súper bonito! Vaya, y aquí tenemos una casita, tenemos varias cositas, para uno tomarse fotos. ¿Quién está ahí? Sí. ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué chulo está! ¡Mira qué chulo está! ¡La verdad! ¡Vamos! ¡Mira qué chulo! ¡Mira qué chulo que está! ¡Mira qué chulo! Señores, aquí estamos de verdad degustando un té de fresa buenísimo. ¡Y esta fresa fresca tan riquísima! ¡Y unas fresitas que están dulces, de verdad, como si hubiera echado azúcar. ¡Buenísima! De verdad que vale la pena venir aquí. Está muy bonito y el ambiente es muy agradable. Este tour de Fresa Ariyama, cuesta 600 pesos, incluye, te diste un tollo, entonces incluye unas fotos que hay. ¡Mira qué chulo! ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a entrar a la producción de fresas. Aquí está una siembra de girasoles. Ahí vemos, pero se pusieron grandes esos girasoles. ¡Oh, Dios mío! Busquen el video de... ¿Cómo es que se llama? Tierra Tropical. También hay unos girasoles. nos explicaron que los girasoles tienen dos semanas de vida por lo que ya estos aparentemente tienen una semana porque están un poquito ya como cansado y vemos hay una florecita muy bonita que flores son esas guau qué linda tan una mariposa mira eso qué linda tan esa florecita ahora paul anda en busca de la mariposa perdida mira las fresas mira la siembra de fresa aquí entonces vamos a ver cómo es la siembra pero no se puede entrar pero miren la matita de fresa es chiquitita y ahí abajo vemos una fresa a mí allí se ven dos crecidos y están así bajo techo y eso tiene un tubito que le echa agua y las alimenta paola te plantando ahí las mariposas pero le van a salir abejas y aquí tenemos creo que son fresa también si una fresa con un sistema qué no sé cuál será pero ahí tiene tierra y tiene un tubito que la alimenta el agua ahí vemos a paola con todo el equipo paola el tripo de pasa tripo de ven pasa cosa oye me pasé vídeo esto es una complicación el sol está bastante potente paola 20 queda ahora te queda y eso que yo dejé la mochila en el carro con el dron y todo eso el dron no es necesario volarlo aquí porque no veo que haya como espacio para está todo como tapado entonces aquí vemos las fresas yo me entré para acá yo no sé si se puede pero miren miren ahí cómo están la fresa esa es la matica de fresa miren esas dos fresitas que es bonita tan mira qué linda tan la matica guau qué fresota mira qué fresa mira hay mucha ellos dicen que tienen poca producción pero ellos sacan algo paula entra ven a ver para que vea la fresa la matica ellos explicaron que la producción ahora mismo le da para el jugo para los tés y para brindarle a lo a las personas que nos visitan pero no para la recolecta ten cuidado con el trípode para que no vaya a maltratar ninguna matica si ahora paula está conociendo la fresa y siento como strawberry shortcake exacto él se le está presentando a la fresa la está conociendo y miren cómo está eso lleno de abejas en todita hay una abeja mira hay papá mira pero esto está full de abejas mamacita mira cómo ahí ahí tenemos un señor allá que yo creo que va de una explicación continuamos ahora estamos sentados acá en unos jaraganes tengo el cuello doblado entonces hay un señor de acá de fresas ariyama que nos va a dar una explicación usted se llama francisco francisco javier francisco javier de nombre artístico si nos va a dar una explicación de lo que se hace acá señores bienvenidos bienvenido estamos en el área de producción fresas ariyama los ariyamas son una familia japonesa llegan a constanza en el 1956 esto viene en un grupo de 84 familias que se distribuyen a nivel nacional de acuerdo a los aportes que realizaron a constanza llegaron 35 familias sus aportes fueron vegetales, hortalizas y flores no sólo los japoneses traen sus aportes de cultivo a constanza también españoles, húngaros, kénere, judíos, turcos y veneces cada uno de estos grupos porque no había nada que se cultivara ni se comercializara antes de la fecha llegaron a través de un pacto migratorio que hizo Rafael Leonidas Trujillo con los países que fueron abastecidos por la segunda guerra mundial en este pacto le puso como condición sólo que trajeran sus cultivos y sus conocimientos para que le enseñaran al dominicano a trabajarlos porque no había nada que se cultivara ni se comercializara antes de la fecha a lo que la mayoría de estos países aceptaron las condiciones porque aparte le iba a cambio a ceder terrenos, casas, un incentivo mensual para su mantenimiento y por eso tenemos tantos cultivos, tantas variedades y las colonizaciones de diferentes países cuando llegaron los japoneses fueron ubicados aquí detrás todos estos terrenos que ustedes pueden ver fueron asignados a la comunidad para que desarrollaran los cultivos la fresa como cultivo llega a constanza desde Argentina y California cada vez que constanza va a plantar fresas tiene que importar raíces cuando llega a la raíz es desinfectada, plantada tala de 0 a 90 días para comenzar el proceso de la recolección ya cuando completó los 90 días la recolección se puede realizar todos los días o interdiario durante uno o dos años consecutivos va a depender primeramente de las condiciones climáticas estos cultivos cuando las temperaturas aumentan más de 20 a 22 grados Celsius baja su nivel de producción y en la mayoría de casos deja de producir por eso es que el valle de constanza de julio para acá tiene bajos niveles de producción debido a altas temperaturas por primera vez hemos tenido temperaturas de 32 grados Celsius donde no solo los cultivos de fresa han sufrido daño sino también cultivos de campo abierto obviamente cuando tú tienes un cultivo que tú lo plantas con temperaturas de 20, 22 grados, 23 grados y te cambia a 32 entonces sufren daños los cultivadores, los productores de fresa están en las montañas por esta misma situación porque en las montañas tú tienes temperaturas por debajo de los 20 grados Celsius y tú no tienes interrupción de producción o sea tú vas a producir todo el año porque lo principal, lo primero que se necesita para este cultivo es temperatura mientras tú tienes la temperatura las condiciones siguientes son mantenimiento, o sea variedad que son manejables demandan de agua, nutrientes, monitoreo y mano de obra todos los días una planta de esta demanda de un litro a un litro y medio de agua por día pero esa agua hay que dársela dosificada por eso se utilizan los techos es la única ventaja que posee el techo que te cubre el cultivo de la lluvia un día, dos días de lluvia te inunda en el suelo y puede morir por aficia radicular porque aunque demandan mucha agua pero el agua que demanda es dosificada tú no puedes darle más agua de la que demanda en un riego o sea una planta de esta, un cultivo tú tienes que regarlo 3 o 4 veces al día para satisfacer la demanda hídrica diaria desventaja, te aumenta la temperatura desventaja del techo te aumenta la temperatura 4 y 5 grados más de lo que está te bloquea la intensidad solar o sea es un cultivo que obviamente necesitan la luz del sol directo para su fotosíntesis más completa debajo verán otro plástico que se utiliza para que las frutas no hagan contacto con el suelo de hacerlo se descomponen, desarrollan hongos y bacterias y esto causa múltiples daños al cultivo estos son cultivos sumamente delicados demandan mucha atención o sea, son muy susceptibles a todas las plagas y enfermedades por eso los monitoreos hay que realizarlos todos los días preguntas señores ¿por qué cada vez que se van a plantar las fresas hay que importar las raíces? son cultivos mejorados genéticamente y en estas mejoras que se realizan se interviene la descendencia obviamente porque si tú no la intervienes, tú te imaginas que tú tengas una variedad de fresas que esa variedad sea muy rentable, que produzca bien que sea resistente a muchas plagas y enfermedades y a la vez que la descendencia no esté limitada que tú puedas de esa planta como... naturalmente una planta de esta en un año te pueden naciendo sin las plantas de descendencia imagínate que se puedan aprovechar tú puedes durar 100 años con esa variedad pero te la limitan para eso mismo para que tú saques tu provecho y luego que pase el tiempo entonces que bajes la producción del cultivo tú vuelvas a comprarla que ya es rentable cuando dura más de un año en un cultivo produciendo, produciendo, produciendo ya tuvieras que quitarle con un cultivo nuevo porque es un cultivo de alta rentabilidad bueno, hemos aprendido algo de las fresas hoy continuamos ¿algo más? ¿preguntas? bueno señores hemos terminado nuestro tour en Fresas Ariyama nos encantó, de verdad que es súper bonito lo que más me gustó fue el té de fresa qué rico nos preocupó un poquito ver cómo el cambio climático está afectando los cultivos en todas las partes del país y yo me asusté yo dije que pasó algo bueno, cómo está afectando el cambio climático el cultivo en diferentes partes del país y la producción de fresa se ha visto afectada también pero aún así pudimos probar las fresas ¿qué te parecieron? riquísimas, a mí me gustaron las fresas naturales más que el té el té estaba buenísimo pero es que hacía calor porque nos metimos en un cuartico es que a mí no me da tanto calor, siempre tiene calor nos metimos en un cuartico que había una chimenea prendía una chimenea de verdad con fuego y esa vaina estaba tirando un calorazo entonces el clima está fresco estamos ahora mismo en una plantación real de fresa nos metimos, nos dieron permiso obviamente Francisco, el señor de la explicación y nos metimos aquí y dijimos, bueno, qué mejor sitio para hacer la conclusión del video 100% recomendado ¡Ay sí! ¿Tú se lo recomiendas la gente? Sí, es muy interesante saber cómo se inició la plantación de fresas en el país Ariyama es una familia japonesa que fue quien fundó esta familia fue quien fundó lo explicó el señor esta producción de fresas y nada ver el valle de Constanza a todo nuestro alrededor es de verdad un panorama un paisaje fabuloso nos gustó mucho entonces las entradas uno hace la reservación no la paga la reservación por en la página de ellos cuesta 600 pesos por persona y hay una hora específica para el tour otra cosa déjame interrumpirte el pago se puede hacer en efectivo o por transferencia aquí cuando llega para que lo sepan porque después llegan con una tarjeta de crédito y entonces se le complica la situación no, pero lo dice en la página está muy claro y muy específico y dice que no se acepta tarjeta de crédito pero para lo que no leen o efectivo entonces el pago se hace aquí esto está a tres horas de la capital con tapón sin tapón en la salida o sea con gestionamiento quien sabe dos horas y media nosotros vinimos viernes fin de semana largo a las cuatro de la tarde y nos duramos tres horas llegamos de nochecita la carretera tiene muchas curvas hay que manejar con mucho cuidado pero de verdad está en muy buenas condiciones bien señalizada y todo vale la pena una familia que digamos que no quiera hospedarse en constanza puede salir un sábado o un domingo temprano viene a hacer su cita aquí calcula la hora que va a llegar tres horas con tres horas llega bien acá hace su tour luego se van a comer por ahí y luego regresan a la capital y un día completo ya tiene actividad para hacer de verdad que ahora nos toca el cierre del vídeo que va a ser tomándonos un juguito frozen de fresa de fresa arillado ah si nos ofrecieron jugo así que vamos a buscarlo arranca paola cuidado con la cámara no me tumbe la cámara carajo ay dios mío si se me cae esta cámara dios santo bueno señores aquí están los jugos vamos a probarlo ahora de fresa arillado hasta aquí llegó nuestro reportaje y vamos a ver qué tal entonces son las mejores fresas del mundo en mi vida yo había probado algo así el mejor jugo que he probado de fresa súper cremosito y frío muy muy bueno está tan natural que hasta como la fumigación se le siente eso es mentira bueno bye bye síganos denle a like a la campanita a toda esa cosa que dicen los youtube entonces sigan esta serie constanza que tiene más episodios es como si fueran ustedes ven netflix ustedes ponen el canal de nosotros las comparaciones de netflix claro sigan viendo el episodio de constanza que están buenísimos si no han visto los anteriores busquenlo y véanlo y si le faltan por ver tírenselo todito y diviértanse ahí y vengan por acá para que conozcan la belleza exactamente que hay en nuestro país en la república dominicana bye